Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ay, pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Ay, ay, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 En un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te vi puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la playa Pero nunca pensé Y yo iba a ser el último día Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my mind Out my mind Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screaming My, 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 my mind She'll make you curse But she a blessing She'll rip your shirt Within a second You'll be coming back Back for seconds With your pain You just can't help it No, no You'll play alone Let her lead you on You'll be saying no No Then saying yes, yes, yes Cause she messing with your head Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my mind Out my mind Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screaming I'm on my mind Out my mind Grab a cop gun Kinda crazy She's poison but tasty And people say run Don't walk away Cause she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind So someone say Don't drink her potions She'll kiss your neck With no emotion When she's mean You know you love it Cause she tastes so sweet Don't sugarcoat it No, no You'll play alone Let her lead you on You'll be saying no No, no, no Then saying yes, yes, yes Cause she messing with your head Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind Grab a cop gun Kinda crazy She's poison but tasty Yeah, people say Run, don't walk away Cause she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind You're just like me You're out of your mind I know it's strange We're both the crazy kind You're telling me That I'm insane But don't pretend That you don't love the pain Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind Grab a cop gun Kinda crazy She's poison but tasty Yeah, people say Run, don't walk away Yeah, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screaming I'm on my, my, my Out my mind I need a lover to keep me sane Pull me from hell Bring me back again Play me the classics Something romantic Giving my all when I don't even have it I always dreamed of a solemn face Someone who feels like a holiday But now I'm in pieces Barely believing Starting to think that I've lost all feeling You came out the blue on a rainy night No lie I'll tell ya how I almost died While you're bringing me back to life I just wanna live in this moment forever Cause I'm afraid to live and couldn't get any better I started giving up on a rainy night I started giving up on the land forever I started giving up on the land forever Until you gave up heaven so we could be together You're my angel You're my angel Angel baby Angel You're my angel baby Baby You're my angel Angel baby I fall in love with the little things Counting the tattoos on your skin Tell me a secret Baby I'll keep it And maybe we can play house for the weekend We came with the blue on a rainy night No lie I'll tell ya how I almost died While you're bringing me back to life I just wanna live in this moment forever Cause I'm afraid to live and couldn't get any better I started giving up on the land forever Until you gave up heaven so we could be together You're my angel Angel baby Angel You're my angel baby Baby You're my angel Angel baby Oh The second test tonight And I've been waiting for it Baby I sit all alone I just wanna live in this moment forever Cause I'm afraid to live and couldn't get any better I started giving up on the land forever So you gave up heaven so we could be together You're my angel Angel baby Angel You're my angel baby Baby You're my angel Angel baby Angel Angel baby Angel You're my angel baby Baby You're my angel Angel baby ¡Suscríbete al canal!